Bueno, ahora está claro, voy a usar a Kolei, está claro que voy a usar a Kolei, porque tiene dos, Naida, Kolei, iremos doble dendo, Bene lo guardamos para el final Y ahora el gran dilema, quiero guardar estas dos para el final, entonces voy a tener que utilizar a la Sigue, perder a la Sigue y perder a esta por el camino Venga, para adelante Lo que pasa es que no tengo a nadie para esto, me falta alguien, aquí tendría que poner al Bene, ya verás Me falta daño Me ha matado esto tío, que puto asco Me ha cargado la ultima Ahí está Ha ido justo, muy justo y he perdido un personaje Bye Bye